¿Quieres que te diga Karina o no? No, Karina. Entonces Karina vamos a respirar 5 veces para hacer lo que se llama la hiperventilación. Esto es para ayudar a que el cerebro oxigena mejor y la sangre. Entonces lo vamos a hacer juntas. Cierra tus ojitos. Aspiramos profundo. Ahí detenemos uno y soltamos despacio. Muy despacito, como si se desinflara un globito. Parecimiento de veces esperamos profundo. Detenemos ahí dos momentos y soltamos despacito. Muy despacito. Una vez más, respiremos profundo. Reduck, cuidemos de muchos botones y detenemos ahí tres. Un, dos, tres. Y soltamos despacito. A la siguiente vez. desaspiramos por aquí y detenemos el 4 1, 2, 3, 4 y soltamos el 1, 2, 3 y la desmantelamos, esperamos por aquí y detenemos el 5 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente ahora Karina ya puedes normalizar tu respiración y así con los ojos cerrados quiero que escuches cuidadosamente lo que pudiera tus ojos están cerrados tus ojos están cómodamente cerrados tú te sientes cómoda y relajada cómoda y relajada te sientes cómoda y relajada tus pierdes te pesan la sientes muy pesada muy pesada tus brazos te sientes muy pesada no necesitas no necesitas y no pienses en nada en nada más que en lo que te vi en nada más que en lo que te vi tus brazos y tus piernas te pesan y te sientes relajada todo tu cuerpo y te sientes relajada y ahora tu cuerpo se siente mucho relajado tranquilo los músculos de tu rostro se sienten relajados tus brazos se sienten relajados tus piernas se sienten relajados todo tu cuerpo se siente relajado y estás conciliando un sueño y estás conciliando salen en otra canta cuatro reto Transcripción aren Y te sientes tranquilo Y relajado Confortablemente Y relajado Y cuando termines en lo blanco Tu sueño se hace más profundo Más profundo Y te sientes cómodo Y relajado Escuchando Solo un dos Respiras De una manera regular Y profunda Regular Y mientras tu cuerpo descansa Muy pesado En esta superficie Se levanta Vas a permitir Que tu espíritu Salga Y viaja a través del tiempo Y a través del espacio Somos energía Y eso es lo que puedes hacer Perú 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 A un momento triste A un momento que haya afectado tu vida a una situación de hijos ven yo contaré desde un 10 y con cada número irás cada vez más profundo más profundo más profundo en tu relación más profundo un 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 dos tres cuatro 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 cinco dos y cuatro cuatro y c Siete, demás, ocho, nueve, diez, diez, tres, muy profundo. Dime, Karina, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? Es de noche. ¿Sientes que estás sola? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué más no puedes platicar de lo que estás bebiendo? ¿Qué más no puedes platicar de lo que estás bebiendo? ¿Estás viendo solamente oscuro? No sé. Bien. ¿Y eso oscuro que ves te envuelve o lo ves de lejos? De lejos. Ok. ¿Y tiene algunas luces o solo es oscuro? Oscuro. Si. ¿Y eso oscuro? ¿Tiene temperatura? C tamaño. Y ahí donde estás de lejos Alcánzas a ver tus pies Bien Lo estás haciendo muy bien La mente interna está buscando los archivos Simplemente permite que los ocupe Permite que ella haga el trabajo por ti Ahora con tal y profundo Más profundo más lejos En tu relajación Más lejos Con un lado muy profundo Que deja sudar En tu espíritu Encuentre la sed Encuentre el momento Encuentre el mal Que hoy Te permitirá ser Más independiente Dos Tres Cuatro Cinco Ya estás bien Lo primero que llegue a tu mente Eso es ¿Y qué fue lo primero que llegue a tu mente? Un árbol Ok Muy bien Excelente Lo estoy haciendo muy bien ¿Y el dimensionado está chiquito o grande? Mediano 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 Y da sombra No Ok Y está en un valle En una casa Está solo en ti Está solo ¿Y a lo lejos que se ve? Tierra Y ahí es de tarde O la noche De tarde Es de tarde Y tú ¿Y tú dónde estás ahí? La broma ¿Qué más me quieres preocupar de eso? Porque el becaño Es importante No, está normal en el plato Se mueve con el viento Siente tus pies Y dime ¿Está encalzado o está en descanso? Preparado Y allí ¿Traes pantalón o falta? Pantalón Y ahí ¿Dónde estás Acalas A los ojos ¿Sí? ¿Son de grande o chica? De chica No, grande ¿Y qué llevas puesto arriba? Una playera Ajá Y ahí ¿Dónde estás? Viendo ese árbol ¿Cómo te sientes? Tranquilo Tranquilo Ajá Ok ¿Y cerca de ese árbol que hay? No ¿Y tú lo ves de arriba o de abajo? A un lado Y no tienes frutos? No ¿Hay algunos pajaritos ahí? No Ok Camina un poquito Y dime ¿Qué más encuentras? ¿Qué más ves? Claro Bien Hay cero Y dónde está la cuenta A la nada Ok Y es a nada con ojos Solo La nada Tiene algún color Café Y ese color café Está caliente Frío O sin temperatura Y ahí ¿Y ahí dónde estás A un lado de ese árbol Sientes tu pelo? Sí ¿Y cómo sientes que estás? Chico Grande Chino Grande Chico ¿Cómo ahorita o no chico? Como ahorita Ok Ahora lo que vamos a hacer Es un ejercicio De pensamientos Lo primero que llegue a tu mente Me vas a decir Ahorita no vamos a hacer Más al ratito Ahorita Solamente Un ejercicio de pensamientos Voy a contar Del uno al cinco Cuando llegue el cinco Tocaré tu frente Y el primer pensamiento Que llegue a ti Ves Uno Dos Más profundo Más relajado Tuve más profundo Y el primer pensamiento Llego Voy a poner una lucecita Aquí en tu cabeza En la luz del universo Y quiero que revises tu cuerpo Y me digas Si está todo blanco O hay alguna sombra Algún color en Visualiza Y siente Tiene como esta Y aquí en tu cabeza ¿Y qué está pasando entonces? Nada, solamente el color azul Ok ¿Y ese color azul Está grande el chico? Grande Si le pudieras poner un nombre ¿Qué nombre le comienzo? Lo primero que llegue a tu mente, ¿recuerdas? Claro Ok Pregúntale a ese color café ¿Tiene algo que decirte? A veces la mente tiene esas maneras de comunicarse con nosotros Por medio de colores De figuras De fantasías Hay muchas formas Pregúntale si te quieren decir algo No No ¿Escuchas respuesta? Ahora quiero, Karina, que me cortes un día en tu vida Un día cotidiano Como cualquier Desde que te levantas hasta que te cruzas Pláctica Me levanto temprano Me levanto temprano Como a las 8 Me meto mañana Y desayuno Y luego ya me tengo Me meto Voy con mi mamá A hacer Un mandado Y luego ya vamos a su local Y luego ya me regreso el trabajo Y ya hasta las nueve Voy con mi mamá Y ya regresamos el trabajo Y ya nada Y nada Ok Voy a contar de uno a tres Y vamos a hacer otro ejercicio de pensamiento Lo primero que llegue a tu mente Es una vez Porque la mente Jamás está en blanco En el dos Uno El primer pensamiento Dos Tres Un pie Un pie Un pie amarillo Un pie amarillo Un pie amarillo Y donde está jefe Como en el aire Ok Se ve simpatico Y por qué ese color No sé como que veo ahorita Amarillo Con verde Y ese amarillo Con verde Es amarillo Ahorita Se estaba muy bien Ahorita ya no Ok ¿Y qué palma tiene? Como Se queda un remolino Ok Y ese color está combinado O son dos Dos ¿Y cuál es el más amarillo? El amarillo Bien Te vas a preguntar De un peregrino De un peregrino O sea color ¿Qué es o qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? solamente se puso como amarillo se quiere comunicar contigo no utilices la razón utiliza tu corazón tu corazón utilízalo y escucha por medio de tu corazón deja tus pensamientos tu razonamiento en calombra y escucha que te quiero decir no, yo ya no tengo que decirlo pregúntale si es algo y como lo ves pregúntale si está bien llora todo lo que tienes que llorar no aguantes ni aprietes los sentimientos dejamos que suelte pregúntale cómo está si está bien o dónde está si no 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 lo puedes hacer en silencio no 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 y como estaba triste pregúntale si ya perdonó a las personas que lo mataron es que ya no lo veo cariño le quieres perdonar por haberte dejado la que no fue su bolita que lo perdonas por haberte dejado y ahora te pregunto cariño lo quieres dejar ir a la luz si entonces habla con el y dile que ya cerraron ese ciclo que ya puede irse a la luz y ahora te pregunto cariño bien Ahora observa tu cuerpo y dime si ves ¿Algún lazo? ¿Alguna cadena? ¿Algo que los una? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? ¿Por qué no lo dejas ir con tu dolor? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? ¿Alguna cadena? porque tiene tres años en la oscuridad sufriendo tu dolor dejarlo ir no significa que ya no estés con él dejarlo ir significa que ahora va a estar en otra dimensión ahora va a estar en la luz y desde ahí te va a acompañar lo quieres hacer o que se mantenga otros cinco años o quince en la oscuridad entonces abre tu corazón y con amor pídele que se vaya la luz el ciclo ya está cerrado y que desde allá te cuide te acompañe desde la luz te cuide ¿Lo puedes hacer? ¿Qué? Ahora llena de una luz blanca el corazón De una luz blanca muy bonita Y traía tu bien aquí La imagen de salvador Y dile que gracias por todo lo bueno que te dio Lo que dio su relación Asegúrate que se vaya la luz Ahora si el universo lo permite Veamos si nos permite la comunicación con él Y escucha que tú tienes que decir ¡Gracias! 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 ¿Y qué te dicen? yo te pregunto desde el punto de tu corazón y de tu conciencia desde tu honestidad hoy permites cerrar este ciclo con salvador para que pueda partir la luz desde tu corazón entonces me entregas ese miedo y esa soledad esa tristeza que antes tenías si entrégamela para que solamente pongas cosas lindas que te aten a él que te unan a él el amor la amistad la comprensión el cariño entrégame ese dolor para que puedan caber todas esas cosas bonitas ¿ya está? ¿ya está? quiero que te imagines que tengo en mi mano una figura y dentro de esa figura vamos a poner el dolor para dar espacio al amor ¿de qué figura te estás imaginando? no entrego ok quiero que observes y sientas como se está saliendo ese dolor esa tristeza esa soledad y conforme se está saliendo está entrando el amor su recuerdo su sonrisa sus carcajadas los buenos momentos ¿cómo vas? revisa que no vaya a quedar nadie con su cara sus cartas sus regalos los momentos los momentos bonitos ya está todavía mi triángulo ahora observa siente y escuchen cómo me lo estoy llevando me lo estoy llevando observa y siente cómo se sale fuera ya no lo necesitas ahora en ese espacio tan grande que quedó allí llenando de cosas bonitas con una imagen de cuando va caminando de la mano un atardecer una cena navideña algún cumpleaños ¿qué estás poniendo? cuando vamos al racho muy bien entonces ponle esa imagen bien bonita ahí cuando van al racho ahora ponle también movimiento ahora ponle sonido y recuerda lo bonito La tristeza me hace poco Ahora solo lo bonito Y dime cómo es esa imagen Felices ¿Y con quién están? Con su familia ¿Con su familia? Ok ¿Y ves a su mamá contenta? Sí ¿Y si está su mamá? No, no, no está más así Ah, muy bien, eso Siente toda esa felicidad Es una toda esa felicidad Eso es lo que me vale la pena Guardar ahí en tu corazón No la tristeza La soledad Eso ya no se puede Y ahora Revisa si nos permiten y nos autorizan La comunicación con Salvador Pregúntale si ya está en la luz No te contesto No ¿Y tú cómo sientes? Sientes que no está en la luz ¿Por qué sientes eso? ¿Hay algo de que te sentimos? No Convence a Salvador De que perdone A las personas que mataron su cuerpo Porque mataron su cuerpo Pero no su espíritu Su espíritu es inmortal Lo que dañaron Lo que dañaron fue solamente el traje La ropa Nada más Él es energía y te escucha Todo lo que suceda Cualquier detalle que veas Y sientas Es importante Ahorita estoy viendo a Salvador de la mano Y ahorita estoy viendo a Salvador de la mano Y ahorita estoy viendo a Salvador de la mano ¿Y cómo ve su cara? ¿Qué te dice su cara? No ¿Estás más tranquila? No ¿Cómo lo veas? No Conmigo Está mejor Ok Está mejor Seguramente no quiere perdonar a las personas que dañaron su cuerpo Y solamente hasta que perdone podría ir a la luz Habla con él Y dile que lo único que dañaron fue su cuerpo Su espíritu enorme Su espíritu es inmortal Y por eso te acompaña Y por eso está aquí contigo Porque el espíritu no mueve Ya no lo vi Ok Ahora Ahora Lo muy profundo Lo muy profundo Provelo Permite que tu espíritu viaje muy lejos, cariño Permite que se suelte Que te guíe Tu espíritu sabio Que te guíe Que te enseña Viaja muy poco Y dime ¿Cuántos estás ahí? Sí Va, va No, vale Ok Vamos a ir muy profundo a donde tu mente interna y tu espíritu te lleven o simplemente déjate llevar porque el espíritu puede viajar a través del tiempo y del espacio inclusive algunas personas se van hasta otras vidas o simplemente déjate llevar, déjate llevar voy a contar del 1 al 3 y veamos a donde te llevan 1, suéltate no hay fronteras de espacio ni de tiempo 2 3 y dime que estás recorriendo no, vea como que ahorita tengo como más lo de salvador como que vea una parte de la mitad de su cara la mitad de su cara ok, esos detalles son importantes y que te dice la mitad de su cara, como lo ves con la mirada triste voy a contar del 1 al 3 cariño y vas a hacer un cambio de rol esto significa que le prestarás tu mente y tu boca para que él se exprese a través de ti esto lo podemos hacer porque somos energía tú solamente me alejas con él para que él se exprese te llegará la información como si tú lo pensabas pero no es así él se está comunicando voy a contar del 1 al 3 y cambias 1 2 3 cambia salvador es cierto que estás triste Karina te percibe así ¿me quieres decir por qué estás triste? si es que es así ¿qué dice Karina? aquí ¿qué sientes que es? ¿qué sientes que es? todos los detalles son importantes entre más detalles me dais que podemos ayudar mejor solo piensa en venganza solo piensa en venganza te das cuenta cuando no está el amor presente seguimos en la oscuridad por mucho tiempo convencerá con él para que perdone y se pueda dar la luz él no es cuerpo él es espíritu no cuerpo dañaron su cuerpo nada más pero es como ahorita quitarle el botón a una camisa o tirar a la basura una camisa o olvidarnos del traje en la pintorería es solamente el traje él no es el traje convencerla convenceyiste convence Gracias. 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 Todos los espíritus, las almas, tenemos nuestro aprendizaje y él está en su aprendizaje. Lo que te corresponde es sanar a ti, Karina. Ya está. Cerramos ese ciclo con salvador. Entonces, eso no significa que lo vas a olvidar. No significa que ya no va a estar presente en tus pensamientos, en tu corazón. Simplemente significa cerrar un ciclo para dar oportunidad a que se abra otro. Cerramos ese ciclo entonces. ¿Sí? Bien. Desearle bendiciones. Desearle bienestar. Salvador, que la luz del universo te acompañe siempre. Y el perdón y el amor te devuelva por completo. Ahora dime, Karina, por qué no está ahí. No lo vi claramente Repite No lo vi claramente ¿Lo viste? No ¿Y qué ves ahora? ¿Qué hay en mí? Bien Entonces ya está para regresar Por el día de hoy Yo creo que hicimos un buen trabajo Hiciste algo muy importante Muy bonito Por el día de hoy ¿Estás listo para regresar? Sí Bien Antes de regresar Reposita aquí en tu corazón Todas esas cosas bonitas que quieres para tu vida Para ti Y para los tuyos Y también las cosas bonitas que quieres para salvarnos Y dime qué vas a poner ahí A mi amigo A mi hermano A tu hermano Juan Carlos ¿Lo quieres perdonar? También una vez Entonces perdona a tu hermano Y te diga que lo quieres Entre hermanos siempre peleamos Que ahí es momento De hacer las paces ¿Sí? También perdona a tu esposa Por imprudente ¿Sí? Perdona entonces a esa imprudente Somos humanos Estamos llenos de errores Tienes que cargar eternamente Las tristezas Y los recores Y que más estás poniendo ahí Qué cosas bonitas Bien ¿Quieres poner ahí amor? ¿Sí? Positivismo ¿Sí? Sonrisas ¿Quieres poner muchas caritas felices? Sí Bien Con muchas happy faces ¿Te gusta el amarillo o el rosa? Sí Bien Bien ¿Quieres poner también Tu independencia? Sí Sí ¿Qué más? Lo encontré Yo también A partir de que nosotros Cerramos un ciclo Karina Estamos dando oportunidad A que se abran otros Y eso incluye Encontrarnos Hoy cierras este ciclo Para encontrar ¿Qué más? Bien Entonces estás lista Para iniciar Una segunda etapa De un Ok Excelente Llena de positivismo De alegría De bendiciones Para ti De amor De satisfacción Entonces prepárate Porque vamos a regresar Voy a contar Voy a contar Del 1 al 5 Y con cada número Irás regresando De la mente En tu cuerpo Hay algo más ahí ¿Qué me quieras decir? ¿No? Bien Entonces voy a empezar a contar Conforme vayan Conforme vayan contando Irás despertando Despertando es un decir Porque realmente La hipnosis La hipnosis Se relaja Y entra En un estado Alterado De la sensación Despertando Es un decir Cuando llegues a casa Dormirás profunda Profundamente Y conforme vayan pasando Los días Cada vez te sentirás mejor Y cada vez mejor Y cada vez mejor Y antes de empezar A contar Yo te voy a decir Algunos nombres Y tú me dices De siempre Rosaura Federico Ana Luis Cariño Salvador Pedro Fernando ¿Hubo algún nombre Que te quiera sentir algo? El de Luis El de Luis Antes de cariño Entrar Siento Amor Claro Por supuesto que sí Él siempre va a ocupar Un lugar en tu corazón Con mucho amor Claro Pero es diferente Recordar las cosas hermosas Que viviste con él Hasta recordar Eso es lo triste Lo triste Hoy ya lo sacamos En ese diángulo ¿Te acuerdas? Bien Recordarlo con amor Eso es bonito Es diferente Que recordarlo con tristeza ¿Cierto? Sí Bien Entonces voy a empezar a apuntar Uno Estamos regresando Y te empiezas a sentir Muy sueltita Muy ligera Muy ligerita Toda esa pesada Se va a desaparecer Toda esa pesada Es fuera Ya no la necesitamos Ahora empiezas a sentirte Muy ligerita Ligerita Como si fueras una burbuja de jabón Y como te lleva el viento Así Muy ligerita Cualquier pesada se va Desaparece Dos Seguimos regresando Con todas esas cosas bonitas En tu corazón Tres Seguimos regresando Con una mujer renovada Dispuesta a iniciar una segunda etapa Recordando Solo lo bonito Solo el amor Cuatro Seguimos regresando Y te sientes cada vez más contenta Con tu corazón lleno de caritas felices Cinco Despierta ¿Qué pasó? ¿Qué te quería seguir Dormir aquí? Oiga, no Esto no es un hotel Esto es un consultorio Si quieres la dejo descansar otro rato ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Bien? ¿Sientes bien? ¿Y cómo es bien? ¿Y cómo es bien? Como si hubiera dormido mal Como si no hubiera pasado nada ¿Nada de qué? De todo lo que ha pasado ¿De qué? Un deserror ¿Como si hubiera pasado nada de eso? ¿Pero si hubiera? Es que hoy aprendimos algo importante ¿Qué aprendiste, cariño? A no aferrarse a algo A no aferrarse a algo A no aferrarse a algo ¿Qué más aprendiste? A no ver las cosas negativas Porque estabas como viendo solamente lo negativo, ¿verdad? A no aferrarse a algo ¿Qué veías? Mucha oscuridad ¿Te das cuenta? Porque había mucho el color café La mente tiene diferentes maneras de comunicarse con nosotros A veces utiliza metáforas A veces utiliza colores A veces luces A veces sentimientos Es así Con todas las gentes es diferente ¿Qué otra cosa aprendiste? Hay que Hay que vivir mejor el día Y no estar preocupando por el que va a pasar Ahora que estás pensando en Salvador ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo lo piensas ahora? Porque algo ya cambió ¿Verdad? Es que sí lo debo de dejar ya tranquilo Para que me encuentre en su mundo ¿Ya lo debo de dejar o ya lo dejé? Bueno, ya lo dejé Ah, ya lo dejé tranquilo, claro Es que la gente cree que si deja a sus difuntos Es así como si ya me olvide de él, ya no existe No, no es así No es así Siempre van a estar con nosotros En la oscuridad Nos protegen Nos aman Nos acompañan Siempre Pero desde la luz Que es diferente En la oscuridad no hay alegría No hay sonrisas Por eso le veías la cara como triste, ¿no? Ahí no hay felicidad No, no, no En la luz, sí Y hoy hiciste algo muy bonito, ¿no? Sí Aparte de que lo vi Ajá Entonces ya estamos listas para vivir ahora sin el amor Sí Teniendo solamente recuerdos bonitos de él Sí Porque somos que van en la peña, ¿no, cariño? Nosotros no Hay que recordar lo peor y lo triste ¿Qué? Bueno, entonces te voy a preguntar lo que le pregunto siempre a mis pacientes al terminar una sesión de estas Quisieras compartir esta experiencia para que otras personas que se encuentren en la situación que tú antes tenías ¿Les puede ayudar? Sí ¿Les darías algún consejo? Sí ¿Qué les dirías? ¿Qué? ¿Qué? Es malo, no hay que cerrarlo A ver aquí Bueno, no, sí Y dejarlo descansar Es que... A ver Ya me estás haciendo bolas aquí, explícame bien Sí A ver otra vez A ver A ver Ajá Pues sí ¿Qué les dirías? Ajá Todavía estoy en la misma hora ¿Cómo es lo mismo? Todavía estás dormida ¿Cómo? ¿Que no hay que aferrarnos? Sí Sí, bueno A ver A ver como te lo dije que hay que tener bonitos recuerdos de esa persona Ajá En estar siempre en lo triste y en lo que pasó Y en esa tragedia Ajá Como en un coche ¿Cómo en qué? En un coche Y saber lo bonito Exacto Solamente guardar lo bonito, ¿no? Ajá Y lo feo, lo triste, la tragedia, lo que pasó Bueno, pues eso ya Que no sustituya lo feo Ajá A lo bonito Porque antes tenías lo feo en vez de tener lo bonito Ahora es diferente A ver que sí Sí ¿Qué fecha es hoy, Karina? ¿26? No, no sé ¿Cómo? Sí, 24 ¿De? Sí Es 26 Y hasta yo dudé también A ver, espérate Déjame ver ¿Cuánto tiempo sientes que llevas ahí? Sí Claro, es 26 ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Karina? Aquí sentada Ajá Como cuatro horas ¡Como cuatro horas! No, apenas usted lleva una hora y cuatro Nada más ahí sentada Y acá en el escritorio de los ratitos ¡Como cuatro! No, 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 no... No, 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 no... ¡Como cuatro horas! ¡Como cuatro horas! Gracias por ver el video